Tocó, jugó para Mono, se llevó destaco, ¡qué gol tiró! ¡Mono, gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De Cerro Bordeño! ¡Jorge Monobrite! ¡Lujoso como efectivo golpe de taco para comoder la pelota que le había quedado atrás! ¡Gran definición! ¡Gran gol del Monobrites! ¡Para mostrar el camino de gol para un Cerro Bordeño al que le estaba costando llegar! ¡Sensacional lo de Jorge Monobrites! ¡Y el ciclón, el puntero del campeonato, le gana el 3-1-0! Un gran gol, no solamente en la resolución, sino también en el trabajo previo, que lo inició Fretes al abrir la pelota hacia la izquierda para Sara, y al estilo de Sara, cuando no tiene el panorama claro, busca conexión con sus compañeros. ¿A quién lo vio mejor situado? Y luego nuevamente a Walter Fretes, es este el que toca la pelota hacia Brite, que venía entrando tan rápido, que le gana en velocidad al propio pase de su compañero. Entonces, no tiene más remedio que buscar algún recurso para quedarse con esa pelota, y fue el golpe de taco, que hace que la pelota vaya para arriba y caiga delante de él, para aplicarle ese fuertísimo remate de pierna derecha para abatir a Arnaldo Jiménez. Es un golazo para que Cerro se ponga delante en un partido en el cual las cosas no le estaban siendo fáciles.